¿Qué más chulines? ¿Cómo vamos? Bueno, aquí tenemos dos Twin Cam que se podría decir que en un 95% son idénticos la única diferencia es el múltiple de admisión vamos a hacer cambio de cámara ¡Perfecto! y aquí los tenemos como les decía, tanto el Twin Cam color concho de vino como el color blanco son en un 95% idénticos tienen el mismo cabezote, son estándar, barras de estándar tienen igualmente dosador a los dos tienen su respectivo intake tienen header la única diferencia es el múltiple de admisión este es el múltiple de admisión, el más común que ustedes encuentran en el Twin Cam vamos ahora acá al blanco y como les decía cabezote estándar, barras de estándar intake su dosadora y la única diferencia es el múltiple de admisión en este caso es el conocido cilíndrico adivinen qué tenemos los datos de ese auto con múltiple de admisión como les decía, el más común y este que es el cilíndrico ahora también otro dato muy importante por eso les decía que son en un 95% idénticos la única diferencia es el múltiple de admisión del Twin Cam color concho de vino de igual manera, tiene 150 p6 de compresión por eso les decía que son en un 95% idénticos la única diferencia es el múltiple de admisión así que bueno, vamos al dinamómetro y veamos esas curvas de torque y potencia listo muchachos, estamos aquí ya en el dinamómetro vamos a abrir las curvas de torque y potencia tanto del Twin Cam color blanco como del color concho de vino vamos por acá vamos a abrir del color blanco que corresponde al señor Ángel Bombosa vamos a buscarlo perfecto, tenemos aquí 117 HP arrojamos resultados y miren, prácticamente 117 HP a 6600 revoluciones con un torque de 13.5 kg metro a 3000 perfecto, vamos a cerrar por un momento y vamos a abrir del Twin Cam color concho de vino que corresponde a Emiliano vamos por acá, 105 HP arrojamos resultados y aquí los tenemos 105 HP a 6400 revoluciones con un torque de 11.5 kg metro a 5000 perfecto ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a superponer las curvas de torque y potencia en este caso vamos a dejar solo lo que corresponde a potencia de motor vamos a abrir nuevamente la curva de potencia del Twin Cam color blanco que corresponde al señor Ángel Bombosa perfecto, lo tenemos por aquí vamos acá, análisis mostrar valores, colores por ensayo al color concho de vino lo vamos a dar un color rojo y al Twin Cam color blanco lo vamos a dar un color verde perfecto aquí están las dos curvas en este caso de potencia de motor línea verde Twin Cam color blanco con múltiple de admisión cilíndrico y línea roja Twin Cam color concho de vino con múltiple de admisión el que comúnmente viene en este tipo de autos ahora, nosotros estábamos consultando con expertos y sobre todo también estábamos viendo en algunos foros al múltiple de admisión cilíndrico se lo conoce como EPI y al que viene comúnmente en los Twin Cam se lo conoce como EFI entonces los expertos en este tipo de autos y sobre todo en esta clase de accesorios nos han comentado lo siguiente que este tipo de múltiple de admisión el EPI el cilíndrico da de 10 a 15 caballos más conforme al múltiple de admisión al EFI al que viene comúnmente en los Twin Cam y claro a simple vista nosotros podemos confirmar ese dato vamos acá mostrar valores perfecto ahora vamos un ejemplo a 3500 revoluciones a 3500 revoluciones nos dice que el Twin Cam blanco tiene podemos decir 70 HP y el color concho de vino tiene prácticamente 57 eso que quiere decir una diferencia de 13 HP muchachos vamos acá a 4000 otro ejemplo ahora tiene el Twin Cam color blanco tiene 79 HP y el color concho de vino tiene 64 lo estoy redondeando estos valores muchachos nada más es a modo de ejemplo eso que quiere decir una diferencia de 15 HP ahora vamos a 5000 Twin Cam color blanco 101 HP Twin Cam color concho de vino 89 eso que quiere decir una diferencia de 12 HP vamos finalmente acá a 6000 revoluciones Twin Cam color blanco tiene 114 HP Twin Cam color concho de vino tiene 103 104 lo redondeamos eso que quiere decir una diferencia de 10 HP bueno con este dato confirmamos lo que nos han dicho los expertos en este tipo de accesorios y sobre todo en este tipo de autos el múltiple de admisión cilíndrico más conocido como EPI en verdad da de 10 a 15 caballos más con respecto al múltiple de admisión EFI al que comúnmente viene en los Twin Cam muchachos bueno espero este dato les haya servido y nos vemos en un próximo video muchachos un próximo video un próximo video Gracias.